¿Qué es el momento cumbre de la convocatoria de los Donativos Ambientales Ford? En estos años, más de una década allá en Puerto Rico, hemos donado 23 de marzo para someter sus propuestas. Este año les estamos solicitando todas electrónicas, es decir, que nos provean la información ya sea en USA. Gracias. O en CDs, precisamente para que también estemos utilizando tanto papel, así que ya saben, hasta el 23 de marzo vamos a estar aceptando.